Hola gente, muy buenas a todos. Acá estamos con este juego llamado Los Pitufos, Operación Viloja. Bueno, Los Pitufos, una serie de dibujos animados de antes, que se transmitían por la televisión. Estos seres azulados, que son muchísimos. Cada Pitufo tiene una profesión. Ahí por ejemplo acá podemos ver a Papá Pitufo, a la Pitufina, a Fortachón, al Pitufo Filósofo. Está también el Pitufo Dormilón, el Pitufo Cocinero, en fin, hay muchísimos. Y bueno gente, este juego es bastante reciente, salió hace dos días, el 26 de octubre de este 2001, en 2021. Y vamos a poder jugar a través de cinco mundos diferentes. No parece ser un juego muy largo, es un juego así de plataforma 3D. Y bueno, podemos manejar cuatro personajes, al Fortachón, al Pitufo Filósofo, al Cocinero y a la Pitufina. En esta ocasión. Y bueno, nada, vamos a ver qué tal está. Lo estuve probando ahí un ratito, a ver qué tal se veía. Y nada, nada, así, vamos ahí directamente a la acción. Nueva partida. Partida 1. Vamos a ponerle que sí. Bueno, esto es la dificultad. Sencillo, normal y difícil. Vamos a poner el del medio, que es el modo normal. Una experiencia clásica para todos los Pitufos, decidió llegar hasta el final. Y acá pone, para los Pitufos que quieren vivir una aventura repleta de trampas y peligros pitufantes. Deja que te pitufe la historia de la Viloja. Una aventura terrible, un cuento que acongoja. Bueno, esto todo con rimas, ¿no? Para dejártelo todo claro. Te lo comenta. Con dibujos pitufados para que quedara ilustrado. A salvo en su aldea, el lugar donde viven, están los famosos Pitufos que tanto sonríen. Están Papá Pitufo, nuestro líder sin igual, y la dulce Pitufina querida en todo el lugar. La Pitufina. Más goloso o bromista, son algunos del montón. Nos llevaría horas nombrar a cada Pitufo azulón. Falta el Pitufo tontín. Pero lejos de la aldea donde ninguno se adentra, vive un vecino en una choza mugrienta. Así es, hablamos de un brujo vestido de negro. Bueno, ese es Gargamel. Gargamel vive solo con su gato y su garenero. Combina su capa con unas botas horribles y rojas. Y Sastre dice que son feas, como pocas. Me refiero a Gargamel, aunque cualquiera lo imaginara. Le pitufaría el cogote si a su cabeza alcanzara. Está obsesionado, tiene un único sueño. Pitufar a los Pitufos y di una gema a ser el dueño. Esta vez ha pitufado de un libro despiadado. Un hechizo que hace crecer peras en un cañizo. No, peras no. Un momento. Hace crecer una planta mítica, venenosa y peligrosa. Sí, eso es. Y así pitufó utilizando antiguas escrituras. Una planta peligrosa. Y estas son sus andaduras. Está muy buena la tipografía de la letra. Del libro. La tipografía del libro. No la de los subtítulos. La de los subtítulos también. Pero estoy hablando de la del libro. Bueno, como ven las voces. Me ha cargado con esta máquina tan rara a la espalda. La llama Pitufumigador. Sí, es un invento pitufléndido. Esto está todo, ¿no? Hablado. Las contaminadas que han pitufado la aldea. Y puede que pitufara algunos de los pitufos que han desaparecido. Eso espero. Aunque Manitas me ha dicho que a la máquina le hace falta un depósito. Pues para eso has venido. Sin el depósito, el Pitufumigador no hará gran cosa. El depósito es una flor que he estado estudiando. La pitufarás un poco más adelante. Por ese camino. Yo diría que ha desarrollado inmunidad a la infección. ¿Crees que podría ser la solución al problema? Espero que sí. Por cierto, hablando del Pitufumigador. El Pitufumigador. Tienes el honor de ser el primero en pitufar este nuevo invento. Pero quiero estar seguro de que sigues en forma con ese armatoste en la espalda. Yo soy el pitufo más fuerte, papá pitufo. Con o sin el Pitufumigador. Pero bueno, puedo practicar un poco con él si lo pitufas necesario. Me quedaría más tranquilo, fortachón. Toda precaución es poca. He pitufado un pequeño circuito. Venga, a entrenar. Tienes que llegar hasta el granjero. Está pitufando al lado del río. Hay que asegurarse de que puedes moverte bien con el Pitufumigador puesto antes de pitufar adelante. Bueno, como ven, vamos a escuchar el temita este relacionado a los pitufos. En lo que sería el habla de ellos, siempre van a estar relacionando cosas así. Van a estar diciendo pitufa aquello, pitufame esta, no sé. Todas cosas así. Usa él para moverte. Bueno, esto es lo que sería el tutorial. Es un checkpoint, algo así. Funcionaría como un checkpoint. Y bueno, fíjense, el juego ya podemos ver cómo es. Un plataforma en 3D. Este, hoy en día ya hemos visto muchísimos juegos así, no de este estilo. Ahí están los pitufitos. Por todos los pitufos, pero si eres tú, fortachón. Papá pitufo me pidió que te hiciera una prueba para ver si puedes pitufar bien la misión. Ya, ya lo sé, granjero. ¿Qué tengo que hacer? Pitufa a la vista y mira ahí arriba, en lo alto del acantilado. Deberían pitufarte bien. Encuentra la flor para el pitufo humigador. Mira ahí arriba. Ah, pitufina. Pitufina, es tan pitufante. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tenemos que interpretar con eso? Que es tan pitufante. Bueno. Ajustamos la cámara. Muy bien, es hora de saltar. Ey, hablar. Bueno, esto no está hablado. Hay que leer. Se le habrá pitufado la chaveta, dice. Y le irá pitufar. Bueno, estas son las vilojas, ¿no? Fíjense que todas están como corrompidas. Y con esta máquina, cuando tengamos el depósito, que ahora no lo tenemos, vamos a poder curarlas. Hay que decir que un poco más se acuerda de este juego al Luigi's Mansion. Por el sistema, ¿no? Por el sistema, ¿no? Por ejemplo, en el Luigi's Mansion, usamos una aspiradora. Contra los fantasmas. Quizás por eso me parece un poco parecido el sistema. Vaya, hay más hierba contaminada. Qué ganas de curarla. Ahí tenemos coleccionables, que son esos paquetitos de regalo. Realmente no sé para qué son. Al coleccionarlos, a todos, ¿qué nos darán? No tengo ni idea de eso. Pero, bueno. Vamos a entrarnos, ¿no? A medida que avanzamos. Ahí. Bien. Reúnete con los pitufos. Bueno, vemos que hay varias zonas, ¿no? Que están corrompidas. Esto, claro. Cuando las curamos, todo esto desaparece. Y tenemos acceso, ¿no? Nos dejan el paso libre para poder agarrar, por ejemplo, ahí ese regalo. Bueno, acá hice mal. Ahí no me tenía que haber caído. ¿Ese es su circuito de salto? Puedo pitufarlo con las manos a la espalda. Mira. Claro, en cada zona, en cada mundo, hay una cantidad, ¿no? De coleccionables. Entonces, a ver. Con el CL no pasa nada. Ahí. Con el... Con el Star. Bueno, cada vez que pongo el Star, me aparece el puntero del mouse en el medio de la pantalla. Ahí, como pueden ver. Seguramente se estará viendo. Así que, bueno. Debe ser una especie de, ¿no? De... No sé, de... De una volver. Debe ser una especie de... Ahí podemos ver. Ahí podemos ver. Dos de 21. Un poco el resumen. Ahí tenemos un minimapa. Bastante sencillito. Donde nos podemos guiar un poco. Ahí nos pone 0% de bosque recuperado. Acá tenemos... Bueno, ya que estamos acá, ¿no? Vamos a ir viendo esto. El tema de las mejoras. Una vez que agarramos el depósito del pituf fumigador. Vamos ahí también. Vamos a poder, este... Encontrar piezas para poder mejorarlo. Que, bueno. Eso obviamente yo no lo hice. No... No llegué a mejorar ni siquiera una parte. Y supongo que ahí donde pone vida. Que pone tres candaditos. Debe ser para ir desbloqueando... La salud, ¿qué sé yo? De los pitufos, ¿esto? Y la aldea. Ahí nos ponen una pequeña sinopsis. Bueno, bastante sencillito. Directo al grano. Buenas, Fortachón. ¿Qué andas pitufando por aquí? Estoy buscando una flor extraña... Que se supone que servirá para pitufar toda la contaminación. Exacto. ¡Oh, sí! Papá Pitufo nos dijo que te iba a preparar un pequeño desafío. Me han dicho que tienes que probar el nuevo invento de maestros. ¡Manitas! Sí, el pitufumigador. Estoy aprendiendo a usarla. Estoy pitufando lo mejor que puedo para cogerle el tranquillo. Ay, eso. Mejor que sigas practicando porque vas a tener que saltar ese río de ahí. Cuidado. No vayas a pitufarte al agua. No pasa nada. Sé nadar. Claro, no lo dudo, Fortachón. Pero si te pitufas al agua... El peso del pitufumigador podría pitufarte hasta el fondo. Y sería el fin de tus pituferías. Ah, pues sí, tendré cuidado. Bueno, cuando te hablan así hay que un poco saber interpretar, ¿no? Sería el fin de tu pitufinería. No sé qué mierda le dijo. Algo así como sería el fin de tu partida, ¿no? Hay que ir un poco ahí interpretando un poco... Lo que dicen... Ahí tenemos más hierba. Más adelante nos tenemos que encargar de eso. Ahí, ahí está la flor. A ver, ¿dónde? ¿Seguro que es esa? No parece que esté en mal estado. Debe de ser ininmune. Encuentra la flor para el pitufumigador. Por acá. Debería ser capaz de saltar sobre esa gran seta para llegar ahí arriba. Ahí estamos. Bueno, después hay que acordarse de volver, ¿no? Hacia acá. Hacia la aldea. Hacia esta parte de la aldea. Para curar toda esta parte. Por fin, la aldea. Estoy impaciente por enseñarles a todos la flor. Seguro que les levanta el ánimo. Espero que no les levante otra cosa. Claro, ahora no me dejan. Porque hay unos movimientos. Por ejemplo, salta, apretá el B. Y hace como un movimiento que se le tira de culo. Y golpea más fuerte el piso. Con eso vamos a poder abrir algunas cajas. Pero eso después que agarremos... Que mejoremos esto. El fumigador este. Con esta flor que tenemos que agarrar ahora. Es para allá, pero... Acá escondidito tenemos este también. Vamos a aprovechar a agarrarlo. Me encanta saltar. No hay mejor forma de pitufarse en forma. Será mejor que me asegure de no caer. Ahí ahora quiere decir... De ponerse en forma, ¿no? De pitufarse en forma. Bueno, acá tenemos también toda esta zona. Sí, la verdad que me has acordado bastante al... Al Luigi's Mansion. Llevando ese aparatito ahí, esa máquina. Todo el tiempo. Bueno, y después vamos a tener... Ahora estamos usando el personaje fortachón. Más adelante vamos a poder usar los de mano. Son cuatro personajes que podemos... Llevar. Ya tengo la flor. Misión cumplida. Soy el mejor. Incluso con el pitufumigador este a la espalda. Vale, ya es hora de pitufarme de vuelta hasta la aldea. Vamos ahí un poquito al grano también, ¿no? Tengo que pitufarles esta flor a papá pitufo y manitas. Y rápido. La plaza central. ¡Hola! Mirá, un poco más le meto la nariz y mirá. Lo estoy usando como micrófono. ¿Seguro que es para pitufina? No, prueba otra vez, le dice fortachón. Esta flor es para pitufar el nuevo invento de manitas. Un nuevo invento. Sí, el pitufumigador. Espera, no me lo diga. ¿Seguro que es para pitufarle flores a la pitufina? Acá estoy charlando ahí. Hablando de la vida. ¡Ey! A ver, a ver, a ver, a ver qué dice la pitufina. Me han dicho que me has pitufado una flor. En realidad es para el pitufumigador. Ándala, pitufi, pitufa. Pensaba que era parecia. Manitas, aquí está la flor mágica que papá pitufo me dijo que te pitufase. Gracias, fortachón. Al fin puedo darle el toque final a mi pitufumigador. ¿Seguro que funcionará, manitas? Ya lo creo, papá pitufo. Menuda sorpresa te vas a llevar. Con esto ya le podemos decir adiós a esa contaminación. Podrás llegar a todas las zonas de la aldea a las que antes no podías. Más vale que la sorpresa sea buena, manitas. Recuerda lo que pasó cuando construiste aquellos robots. Fortachón está en lo cierto, manitas. ¿Por qué le llaman manitas? Dices, los inventos se te pitufan de las manos. No seáis tan pesimistas. El pitufumigador es mi mayor invento. Y el más efectivo. Lo juro por mi birrete. Me muero de ganas de verlo funcionar, manitas. Tenemos que pitufarnos de esa contaminación de una vez por todas. Pitufame un par de minutos para que le ponga el depósito a la pitufumigadora. Pitufame un... Pitufame esta. Ahí lo tienes, portachón. Venga, ve a desinfectar la hierba contaminada que hay por la aldea y vuelve cuando hayas terminado. El pitufumigador funciona bien. Ahí está. El pitufumigador en esa hierba contaminada. Bien. Cura la hierba contaminada. Pone de 0 de 3. Hay que... Eso, 3. Fumigar 3. Mantén pulsado el RT para curar la hierba contaminada con el fumigador. Ahí está. Y de esta manera, ahora que tenemos la máquina preparada, podemos curar a las plantas. Esto también. Pero esto no sé cómo... Esto realmente no sé. Estuve probando y... No sé cómo... Cómo se cura. Fíjense que esta hierba normal del pasto, de la hierba... No. Se cura lo más bien. Pero estos hongos son más resistentes. Para poder agarrar ese regalo, ¿no? Acá tenemos esta caja. Que... Como les dije. No sé si... Tendrá habilitado ahora el movimiento. Sí. Saltar, aprieta el B. Y hace ese movimiento. Esa caída. ¿Se puede entrar acá? La presa. ¡Ah, hola! Ese pitufo humigador es muy bonito. Genial. He curado las plantas contaminadas. Ahora voy a ver a papá pitufo. ¡Eh! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, pitufines? ¡Yaupa! Ya he acabado, papá pitufo. He pitufado todas las plantas contaminadas. El pitufumigador es muy efectivo y muy fácil de pitufar. Mi invento funciona a la perfección. Ya os lo dije. Por cierto, aún no has visto todo lo que puede hacer el pitufumigador. Cuando vayas a explorar fuera de la aldea, abre bien los ojos. Si me traes materiales, podré mejorar el pitufumigador. ¡Te esperan un montón de sorpresas! Muy bien. Estaré atento, manitas. Sí, pero aún tenemos mucho que pitufar mis pitufines. Se han perdido algunos pitufos fuera de la aldea. La última vez que los vieron, se dirigían a la presa. Espero que no hayan desaparecido como los otros. Tendrás que pitufarlo más de cerca, fortachón. Pero ten cuidado. Toda la zona alrededor de la presa está contaminada. Pitúfate el camino hasta allí con el pitufumigador. Menuda oportunidad para probar mi invento sobre el terreno. Confiad en mí. Encontraré a los pitufos desaparecidos. Y esas plantas contaminadas, mejor que se anden con ojo. ¡Hola! ¿Cómo va? Pitufo femenista. Pitufo femenista. Acá paso podemos ir pitufando alguna hierba de acá. ¡Por mi birrete! ¡Hola! Mira cuenta con la medición de mi birrete. Está totalmente bien. No te preocupes. Me necesita pitufar un nuevo invento que debía resolver problemas. Espero que se me salga mejor que hice para contar el clima. Y voy a poner ponchos antes de pitufar. Bueno, ustedes lean. Yo leo para mí. Es porque pasa muy rápido el texto. Así que... ¡Pitufo salto! La última pone en pausa. Si quieren leer bien lo que están diciendo. Ahí nos marca la misión principal. No la está marcando. No. Hacia allá. Ahí podemos ver ese ícono amarillo. Pero podemos ir juntando también esto. Que tampoco sé para qué nos servirán. Acá. Sí. Con esto nos vamos abriendo paso. No hay que darle mucho. Mantener mucho tiempo el fumigador andando. Porque tenemos una barrita. Fíjense en ahí la barrita que se va gastando. Ahí. Cuando soltamos se vuelve a recargar el sol. Está un poquito atento nomás. Vamos a ir quitándole todo esto. Ah, hola. Ese pitufo humigador es muy bonito. Esa precuesta las plantas. De todas formas... Creo que quería ver el pitufo ad actor. Ahí Le limpiamos Toda la Ahí Todo el lugarcito Acá tenemos más Uno de siete Dos de siete Tres de siete Cuatro Cinco Seis Ahí tenemos el siete Ahí está Y nos libera Esto Ahí pone dos de diecinueve Pasa que ahora estamos en otra parte De la aldea Si no me equivoco Ahora estamos en la plaza En la plaza central Vea la presa Vamos Vamos al Al objetivo Acá ya estuvimos limpiando un poco Bueno Vamos a limpiar acá también Ya que estamos A ver acá Si Eso ya lo hice La presa Bueno Realmente podría volver Hacia atrás ¿No? Por donde habíamos empezado el juego Que ahí había bastante También Zona corrompida Ha llegado el gran día Por fin Puedo pitufar El pitufumigador ¡Has llegado! ¡Has llegado! Bueno El objetivo está allá Haciendo hacia la izquierda Podemos verlo Belleza pitufante Encuentra pitufo en la presa Pitu salto Por todos los pitufos ¿Qué son esas cosas? Parece que también están contaminadas Con una rociada del pitufumigador Debería bastar Tenéis pinta de llamaros Vilesferas Hola Vilesferas Vilesferas Toma Vilesfera Toma Toma Te fumigo Ahí está Acá tenemos una caja Acá tenemos otra A ver acá arriba No 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 No, no llego No, no llego A ver si llego desde acá Ahí hay una de esas Ahí Bueno Este estaba fácil Claro Ahora estamos en otra zona Ahora estamos En la presa Por eso ahí pone Uno de treinta ¡Pitu salto! ¡Pitu salto! ¡Pitu salto! ¡Pitu salto! Ah, mira Claro Hay que ir por acá Lo que pasa es que no tiene un botón este de correr como para ir un poquito más rápido tenemos eso vamos por acá porque como les dije los hongos eso no se pueden de momento que no cunda el pánico ya estoy de camino yo me encargo de pitufar lo del puente vale el pitufumigador quita la contaminación pero quizá también pueda hacer otras cosas vamos a darle una pequeña pitufada a esta flor claro esto si no lo hace rápido lo que hace esta planta esta hoja es volverse hacia atrás si yo la estoy moviendo hacia adelante y dejo de hacerlo se retrotrae se vuelve hacia atrás gracias fortachón menudo truco de magia que va a ser magia es el último invento de manitas con esto puedo pitufar la contaminación parece que también sirve para despejar caminos pues si que pitufante eh con el pitufumigador todo es posible bueno tengo que irme voy a ver si queda algún pitufo por salvar en la presa vamos ahí no nos marca podemos ir por acá no lo que voy a tratar de hacer es de no desviarme tanto del camino de lo que sería la misión principal eso debe de ser uno de esos mil bichos que no quiero oído hablar hay que saltar en la cabeza tiene cabeza de seta cabeza de longos sobre ella como hago con las demás setas allá voy es hora de demostrarle de lo que estoy pitufado pitufando esa cosa no tiene buen aspecto debería curarla bueno como ven los gráficos no viene así estilo artístico no están la verdad que no están nada mal de un corazón contaminado lo curaré ahora mismo yaupa sube arriba del acantilado y si no voy a subir abajo por eso me pitufas soy tu conciencia fortachón debes deja de pitufar bromista venga dámelo dame el pitufitalqui hola aquí papá pitufo ¿me oyes fortachón? papá pitufo ¿eres tú? te oigo ¿pero dónde estás? dentro del pitufubigador espera deja que te lo explique manitas se olvidó de comentarte lo del pitufitalqui es un dispositivo que permite las comunicaciones a larga distancia así podemos estar en contacto y puedes pitufarnos los detalles siento haberte asustado jejeje ya conoces a bromista quería pitufarte una bromilla no pasa nada papá pitufo le pitufaré una buena lección cuando vuelva jeje bueno acá tenemos esto que ya habíamos hecho también algunos hay que buscarlo ¿no? en la zona allá hay otro acá hay otro no sé si me irá dar el tiempo quedaré estos dos nomás no, no creo que me dé el tiempo ahí está vamos a intentar hacerlo vamos a agarrar ese vamos a empezar por estos dos que están más alejados ahí para poder agarrar el regalo ese que está ahí ¿no? este este y este hay que esperarokratis ojo que no tiene un doble salto Es un salto solo nomás Ah, ahí me lo está marcando Por acá arriba Bueno, acá se ven varios cofres Es regalos Bueno, ya saben Si llego a decir cofre Ya saben que me estoy refiriendo a los regalos Seguramente me equivoqué más de una vez Llamándole cofre Bueno, eso quedaron ahí Ya veremos Curamos, curamos, curamos Listo Ahí no hay nada Por allá parece Vamos a ver si podemos intentar hacer esta parte En este primer capítulo Ojo que salieron enemigos Puedo decir que esté pitufado de ver tantos bizbichos Pero les curaré encantado con el pitufumigador Ahí Hay más enemigos Ahí está Ah, sí, ahí está Ah, sí, ahí está Ah, sí, ahí está Ah, sí, ahí está A ver Ah, sí, ahí está Para acá Bueno, acá Ojo Ahí 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 Hola, chicos ¿Cómo va la cosa? Oh, Fortachón Ha llegado justo a tiempo Ya no pitufamos más ¿Qué ocurre? Estábamos pitufando en la presa Tranquilos Y de repente Cayó una semilla del cielo Y dio contra el suelo Pumba Entonces empezó a crecer Al final brotó una planta muy rara Plop Y se pitufó a perezoso Estaba por ahí cerca Echando una siesta Pumba Zas Cataplum Plas Bueno, ya vale defectos de sonido ¿Qué pasó después? Intentamos pitufarnos de vuelta a la aldea Todos pegajosos Pero la contaminación Nos lo impidió Por suerte has venido a rescatarnos, Fortachón Pues sí, menuda suerte que puedas descontaminar la zona con el pitufumigador Vale, voy a llamar a papá pitufo con el pitufitolqui Vendrá a pitufaros con una cigüeña y os llevará de vuelta a la aldea Mientras tanto voy a salvar a perezoso Pero eso es una misión para el próximo capítulo Así que gente, gracias por pasar Vamos a dejarlo acá Y en el siguiente capítulo vamos a continuar con esta misión De salvar a los pitufinos Espero que les haya gustado Dejen su like para apoyarnos en la serie Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias!